HISTORIAS DE JACINTO Historias reales, cuentos, interesantes relatos. Ahora en La Morena Radio, escuchamos... HISTORIAS DE JACINTO Hoy presentamos la tragedia del tren en Huayi Huaycá. ¿Cómo están amigos de La Morena Radio? Ha llegado el domingo, han llegado a las diez y media de la noche y aquí estoy pues para narrarle otra historia de las que tengo tanto acá en mi memoria, pues en mi cabeza acá de recuerdos, de recuerdos de vida de tantos años que llevo yo en este mundo. Bueno, en esta noche yo ayer dije ¿qué voy a contar el domingo? Y empecé a recordar mi historia y resulta de que justo me llamó un amigo de Batuco, un amigo que tengo allá, campechano, pues, dos segundos. Resulta que al llamarme él, me acordé de la estación de Batuco, que la otra vez cuando fui para allá en el verano, antes de esto que estaba aconteciendo ahora, vi la estación, oiga, tan abandonada, tan desalmada. Bueno, y lo mismo ocurre con las estaciones de Lampa, de Colina, de Quilicura, la estación Yungay, pues, allá en Santiago, allá en Balmacea con Carrascal, ya no queda nada, pues, esa estación era muy linda. Y resulta que me acordé de los trenes, pues, oiga, yo también partía en tren en mis vacaciones, cuando allá en el Fundo Nochera, allá en Quilicura, me daban vacaciones, yo partía para allá, para el lado de Quintero, tomaba el tren ahí en la estación Mapocho, y partía en el tren colgando, el tren uno leía haciendo el quita a los postes, pues, oiga, y ahí en la estación San Pedro, me bajaba y tomaba el tren a Quintero. Llegando a Quintero, allá me buscaba una piececita por ahí, donde estirar mis huesos esos días de vacaciones, me iba ahí al muelle a comerme unos buenos pescados fritos, que sería mi almuerzo, y me comía porque harto que me guste el pescado, sobre todo con ensalada chilena, ahí con tomatito y cebolla, y harto ají verde. Entonces, bueno, dije, esta va a ser la historia que voy a acordarme para el domingo, algo de los trenes, pues, resulta de que los días más o menos por ahí tienen que haber sido el 8, el 9 o el 10 de marzo, por ahí, esto partió en Valparaíso y Viña del Mar, pues, partieron ahí en el año 1971, por ahí por marzo, como les contaba, por ahí 8, 9 o 10, se juntaron varios buses, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, pues, y era que más o menos como 350 niños, junto a sus padres y apoderados, habían sido invitados para conocer la Serena, allá, allá, al norte de Chile, pues, la Serena, y, bueno, estaban ahí esas mañanas que ustedes muchas veces han visto cuando parten buses con paseo con escolares, con niños, se juntan los apoderados mirándolos por las ventanas, todos esos recuerdos me trajeron a la memoria ese día en que estos niños partieron para allá, para la Serena, pues, en hartos buses, ahí en Valparaíso y Viña del Mar, más o menos, del viaje, más o menos unos 430, 450 kilómetros para allá para la Serena, pues, entonces, partieron los niños para allá, y al llegar allá a la Serena, bueno, recorrieron allá el Faro, la avenida Francisco de Aguirre, al otro día iban invitados para allá para conocer el Puerto Coquimbo, y tenían una linda, una linda estadía allá, pues, bien recibidos, bien alimentados, niños alegres, contentos, que, bueno, si bien vivían acá en Viña y Valparaíso junto al mar, iban a conocer otras ciudades, pues, salir de su entorno, que conocen ellos de los cerros de Valparaíso y los cerros de Viña del Mar, pues, entonces, bueno, los niños ahí descansaron el día sábado, 10 de marzo, fueron a acostarse, porque al otro día, ay, ay, ya me dio sella, amigos, permiso, me voy a servir un matecito, porque está tan calentita acá la cocina, con esta leñita de palto que puse aquí, aquí al lado de la cocina, está calentita, así que me voy a servir un matecito, permiso, amigo. Historias de Jacinto Estamos presentando Historias de Jacinto, no se vaya de nuestra sintonía, porque en breve ya regresa Jacinto Roa. Historias de Jacinto Escuchas La Morena Ah, que está bueno este matecito, con esta tetera que está calentita, no está hirviendo, pero la tengo al ladito del juego para que esté caliente y no hirviendo. No hirviendo, bueno, si no el agua se me va a ir, toda la tetera se me va a secar. Este mate está muy rico con este aguardiente. Harto poco me está quedando aguardiente. Bueno, la cuestión del matecito, así que me está quedando más. Yerva me queda más, bueno, les estaba contando que los niños el día sábado, ahí 10 de marzo se fueron a dormir, porque el día domingo 11 de marzo del año 1971, habían sido invitados a un viaje a Vicuña, en tren. Y partieron, pues, el día domingo en la mañana, ahí como las 7, 8 de la mañana, partieron rumbo a Vicuña, pues, que más o menos diste unos 60, 65, 70 kilómetros ahí de la Serena. Y partieron felices en el tren para arriba, todos contentos, alegres. Y imagínense, 350 niños, la alegría, el cantar de los niños, otros mirando los cerros para allá, que son tan agrestes, para allá para el norte, y son tan altos y tan grandes para arriba, pues, oiga. Y esos valles que va el tren subiendo por ahí, por esos valles para arriba, por el famoso valle de Lerkin, en aquella época, pues. Entonces, porque ahora ustedes saben que todo eso, gran parte de la vía ya no existe, y ahí se hizo un tranque, pues, esta cuestión de Puclaro, que le llaman ahí, que inundó todo, pues, en aquella época. Bueno, más rato sigo con eso. Partieron los cabros chicos para allá para arriba, felices con los apoderados, llegaron a Vicuña, recorrieron su calle, su calle ahí, la plaza, y partieron para el museo, muy ordenadito, al museo de Gabriela Mistral, pues. Ahí lo recorrieron, vieron ese museo tan lindo que recuerda a la poetisa chilena, pues, y, bueno, ¿quién no conoce Vicuña? ¿Y quién no conoce pueblos cercanos a Vicuña, pues, como Paihuano, Monte Grande, Piscuelca y Cochihuac también, pues, arriba a Daria, para allá, para arriba, para el otro lado, pues, imagínense. Tan lindo toda esa zona, pues, oiga, entonces, eh, los cabros chicos allá, felices, ahí, recorriendo el museo, pues, oiga, en Vicuña, ahí, de la poetisa Gabriela Mistral, y después, bueno, a un almuerzo, pues, por ahí, como a las doce y media, a una, a un almuerzo, ahí, imagínense, medio almuerzo, para tanto cabro, oiga, tanto escolar, tanto niño, pues, oiga, más los apoderados, los padres y los profesores. Bueno, ahí estaban en lo mejor ellos, almorzando ya, divirtiéndose, alegres, contentos, porque es tan lindo, Vicuña, oiga, hay un aire, un cielo tan azul, tan lindo, y en la noche tan estrellado que es, poiga, imagínense, se ven todas las estrellas, poiga, por eso que allá han puesto grandes telescopios para allá, y, 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 para allá, para arriba, para el lado de, yo anduve, conocí, para allá, para Paiguano, para allá, para adentro, para Monte Grande, para Piscuelqui, hay casas que arriendan, eh, arriendan la piececita con telescopio, poiga, y yo tuve la oportunidad de mirar por ahí, oiga, pucha, la luna que se veía cerca, así que, bueno, los niños, volviendo a la historia, porque este Jacinto Roa se arranca, para el, para el lado de los recuerdos de él también, poiga. Bueno, llegando ahí, los niños almorzaron y partieron para la estación para volver al regreso a la Serena, poiga, partieron más o menos por ahí, un cuarto para las dos, diez para las dos, llegando a la estación, porque el tren partía entre las dos y las dos y cuarto, dos y media, partieron para allá, todos los cabros subiendo arriba, todos los chiquillones, los estudiantes arriba, los niños subiendo arriba el tren, eh, los encargados del tren estaban ahí en los andenes conversando, viendo que la gente subía, otros estaban ahí apurando el tren, otros diciendo que estaban rezagados, otros que no hayan llegado, y cómo son todos estos paseos grandes, poiga, multidinarios, bueno, ahora hay más orden, hay, hay, antes no, antes, antes, eh, uno, también yo fui chiquillón, éramos más, más así, más, más, más corredizos, poiga, más nos quedábamos mirando para allá, para acá, y nos quedábamos atrás, así como en el rebaño de las ovejas, poiga, entonces, bueno, algunos, ya, más o menos, unos doscientos niños, profesores, y apoderados, y los padres, estaban arriba del tren, ya, más o menos, pues ya faltaban, ¿cuántos? Faltarían ciento cincuenta para que subieran, que venían llegando a la estación, cuando de repente, oiga, los encargados del tren se dan cuenta que el tren va partiendo, poiga, el tren estaba, eh, con la máquina andando, pero estaba parada, poiga, estaba ahí en la estación esperando que subiera la gente, y resulta que el tren va partiendo hacia abajo, porque resulta que, eh, esa estación tenía una pendiente, y, y, y nadie se dio cuenta, oiga, en la frenada del tren, que se yo, como está ahí la cuestión, el tren partió para abajo, oiga, y resulta que, la gente corría detrás, los maquinistas detrás del tren, para lograr subirse, y cómo se llama dejar esta cuestión de, de que, bueno, controlarlo, poiga, ay, ya, ya, amigo, ay, esto me, ya me está preocupando, ya esta historia, oiga, me voy a servir otro matecito, por favor, eh, amigos, perdónenme, pero, ay, este Jacinto Roya, ya, se va a tomar otro matecito, porque, ya, 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 se me está, me está nulando, ya, permiso, amigo, ay, ay, la cocina que está por aquí. Historias de Jacinto Estamos presentando Historias de Jacinto, no se vaya de nuestra sintonía, porque, en breve, ya regresa Jacinto Roa. Como baila, como suena esa morena Como baila, como suena esa morena Como baila, como suena esa morena Este matecito para recordar esta parte Aquí estamos en la Morena Radio Estos cuentos que les relato cada domingo Y bueno, aquí amigo Resulta que el tren partió Partió sin maquinista para abajo Resulta que esa estación, como les dije anteriormente Tenía una pendiente Y resulta que el tren fue agarrando vuelo Fue agarrando vuelo para abajo Y por lo que comenta la gente El tren agarró casi 120 kilómetros para abajo Y más o menos allá abajo Como unos 8 o 9 kilómetros Hay una curva Una curva así Como cerrada Semi cerrada diría yo Y resulta que el tren ahí Descarriló Porque a un lado está el cerro Y al otro lado está el precipicio Pues el precipicio que da para allá Para el río Elqui Y saltaron los vagones Oiga Y la gente saltó para allá Los niños, los profesores Los padres, los apoderados Quedaron todos repartidos Oiga Una tragedia tan grande esa Que ocurrió ahí En esa famosa cuesta Ferroviaria que se llamaba Guayayayca Ahora todo eso está tapado Por el tranque Puclaro ahí Por el embalse Puclaro Tapado en aquella época Porque ahora el tranque No tiene nada de agua Y bueno La parte tan trágica Oiga La gente llegó ahí A esa curva Vieron que el tren Estaba desparramado Allá abajo En el precipicio Los gritos De los niños De los padres Los profesores Todo eso Oiga Terrible Oiga Oiga Una tragedia Muy terrible Que ocurrió En ese trágico paseo De los niños Porteños Y veñemarinos Desde la Serena Y Cuña Hubieron más o menos Fueron como 15 muertos Entre niños Y adultos Y hubieron 74 heridos Y bueno Imagínense que La gente ahí Eso fue una tragedia Tan grande Tan grande Que resulta que Hasta el presidente De aquella época Salvador Allende Partió en un avión Facha La Serena Para ir ahí Y enterarse Personalmente De ese accidente Oiga Imagínense Una tragedia tan grande Entonces Bueno Resulta que el tren Siguió andando ahí Después con el tiempo Hubieron cambios de mando Ahí De directores De gente De ejecutivos De la cuestión De los ferrocarriles Y bueno El tren Corrió hasta el año 1975 Después fue desarmándose Por ahí La línea se vendió Los puentes Se desarmaron Uno se trasladó Para allá Para otro ramal Para allá Para el sur Y la línea Bueno La línea La levantaron Se perdió Y las estaciones Como le comentaba Al principio De las estaciones Que están aquí En Santiago Ya no queda Ni una Todas desarmadas Las estaciones Porque Esas estaciones Que están Para allá Para el lado Entre la serena Y vicuña Ya no queda Nada Deben quedar Los puros cimientos Nomás Cuando debería Eso Recordarse Bueno Y de esta tragedia Hay mucha Gente Gente que ya Ni se acuerda De esta tragedia De esta tristeza Tan grande Que también Enlutó A muchos hogares Hogares También de ferroviarios De hijos De ferroviarios Y bueno Enlutó Hogares De Valparaíso De Valparaíso Y de Viña Y también Gente ahí De la zona Y bueno Esta historia Pues les comenté Amigos Este trágico accidente Del tren allá En Vicuña Con los niños Para ese día Domingo 11 de marzo De 1971 Que bueno En la memoria De muchos De muchos Quedó ahí Plasmada Y seguramente Han transmitido A sus hijos A sus nietos Esa historia Bueno amigos Esto ha sido todo Por esta noche Les agradezco La sintonía Que han tenido aquí En La Morena Radio Esta radio Tan cumbira Y ranchera Y los invito Para el próximo domingo Pues Jacinto Roa Como cada domingo A las 10 y media Les trae estos Cuentos de historia Para que ustedes Se entretengan Con la luz prendida Bueno Un saludo grande De Jacinto Roa Desde acá De Huechún Huechún Ruta 57 Camino Los Andes Chao amigos De La Morena Radio Hasta pronto Historias de Jacinto Historias de Jacinto Hemos presentado en La Morena Historias, cuentos, fantasías, leyendas Historias de Jacinto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.